Con este trabajo, nuestro objetivo es analizar la traducción al inglés de Tres tristes tigres de Suzanne G. Levin, considerada una de las integrantes del grupo de traductoras y teóricas feministas surgido en Canadá entre los años 80 y 90. Para ello, comenzaremos con una breve introducción sobre el carácter político del lenguaje y el nacimiento de los estudios feministas de la traducción. Seguidamente, analizaremos la traducción de Levin sirviéndonos de las cuatro estrategias propuestas por estas teóricas feministas y acabaremos con una breve conclusión. Las traducciones y discursos con los que interactuamos son una forma de participar en la realidad que nos rodea, que está constituida por una renegociación continua de determinadas creencias y que no está al margen de las relaciones de poder que existen en nuestra sociedad. La lengua y, por lo tanto, también la traducción son herramientas de transformación social que no puedan abstraerse de lo social y político. La persona que traduce puede aprovechar su posición entre lenguas y discursos para cuestionar el estatus quo y subvertir determinadas ideas, también en relación a cuestiones de género y representación, como es en este caso. En este sentido, a partir de los años 70 se dio un momento sin precedentes en el campo de la traducción, en el que traductoras y teóricas de la traducción, conscientes de su posición subordinada y del potencial que tiene la traducción como herramienta de transformación social, propusieron subvertir el discurso patriarcal dominante y, inicialmente para ello, se centraron en evitar la invisibilización del género mediante el uso no sexista del lenguaje. No obstante, pronto surgieron voces que argumentaran que esto no era suficiente y no profundizaba en la falta de representación y las asimetrías. Por eso, en el Quebec de los años 80 y 90, un grupo de autoras y traductoras empezó a poner en práctica una serie de propuestas intervencionistas que dieron pie a lo que denominamos estudios feministas de la traducción. Su propósito era construir una fuerte solidaridad entre las mujeres y desmantelar el patriarcado arraigado en la palabra esquiveta. Entendían que con sus decisiones la traductora puede o bien promocionar los discursos prevalentes o bien precipitar su cambio y evolución. Las estrategias que desarrolló este grupo de traductoras feministas son las cuatro que vemos en pantalla. La de compensación o suplementación, metatextualidad, coautoría y secuestro. Como veremos a continuación, estas son las cuatro estrategias que emplearemos para analizar la traducción al inglés de Suzanne Gill-Levin de la obra Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infán. La primera de las estrategias es la de compensación o suplementación. Su objetivo es o bien explicitar lo implícito y subrayar la misoginia de forma tan directa y clara que provoque extrañeza en el lector O bien, todo lo contrario, neutralizar las connotaciones y marcas de género denigrantes para las mujeres. La técnica de compensación que más destaca en la traducción de Levin es la sobretraducción. Además, en la mayoría de los casos, como podemos ver en los ejemplos, está ligada a la aparición de referencias sexuales que son mucho más explícitas en inglés, como por ejemplo en el caso de traducir enamorarlas por make love to them o traducir coito por fucking Por otra parte, aunque no es un recurso muy abundante, también observamos el uso de doblete para evitar el empleo del masculino como genérico Es el caso, por ejemplo, de man and or woman o Vivian's mother and father Respecto al uso de fórmulas y términos neutros, vemos que se usa de forma bastante más recurrente que los dobletes No obstante, debemos tener en cuenta que el inglés es una lengua que apenas cuenta con marcas de género Por lo que no resulta fácil discernir si esta técnica se aplica de forma consciente o si en realidad se debe a las particularidades de la lengua mitad Algunos ejemplos extraídos de la traducción son la traducción de varón por baby o de señores automovilistas, que es plural masculino, por drivers que podría referirse tanto a hombres como a mujeres Desde el punto de vista opuesto, es decir, el de la explicitación del género vemos como la traductora, de nuevo a causa de que el inglés es una lengua que cuenta con muchas menos marcas de género que el español recurre a la explicitación del masculino o el femenino en cada caso para diferenciar los términos que pretenden englobar a ambos géneros de los que deberían estar marcados por uno u otro género Como ejemplos de la explicitación del masculino, vemos la traducción de subsecretario por male secretary en el que se marca ese male y cada uno que se traduce como everyman Asimismo, si analizamos la explicitación de ambos géneros, podemos ver como esta técnica es mucho más frecuente cuando se trata de explicitar el femenino Para ello, la traductora se sirve de tres técnicas distintas Incluir estrictamente los términos gmail o woman, como sería el caso de the Italian woman como antecedentes a un sustantivo neutro Utilizar extranjerismos, como en el caso de mulata, que es una palabra en español Y por último, anteponer la partícula sí al sustantivo correspondiente Aunque en nuestro análisis encontramos muestras de todas las técnicas de compensación o suplementación También cabe señalar que a lo largo de la novela hallamos un buen número de casos en los que, a pesar de que podrían haberse aplicado las técnicas que acabamos de enumerar la traductora opta por no utilizarlas El ejemplo más destacado es el caso del término hombre Ya que en muchas ocasiones se emplea con el significado de persona o de ser humano en la obra original Y a pesar de ello, Levin decide no alterarlo en su traducción y recurrir a man La segunda de las estrategias, el secuestro hijacking consiste en apropiarse de la obra e introducir cambios que no tienen nada que ver con el original o bien neologismo o formas inclusivas o el femenino genérico Esta es la estrategia por la que se conoce especialmente a Levin Particularmente por aplicarla a una obra totalmente ajena al feminismo Escrita además por un autor varón y con un contexto más bien sexista A lo largo de la traducción de Levin vemos incluso fragmentos completos como es el caso del ejemplo que vemos en pantalla que no aparecen en la novela original De nuevo, esta adición se da en la mayoría de ocasiones cuando aparecen fragmentos sexualmente explícitos No obstante, cabe destacar que es la única técnica de secuestro que emplea Levin Ya que no vemos ejemplos ni de neologismos creados por la traductora ni del uso del femenino genérico Otra estrategia presente en la traducción de Tres tristes tigres es la coautoría Como la propia Levin señala en su obra The Super Subscribed La traducción al inglés es fruto de una colaboración con Cabrera Infante Aunque en este caso el objetivo no es fortalecer la solidaridad entre mujeres como proponían las teóricas feministas porque en este caso es un hombre Si le sirve a Levin para dar una mayor visibilidad al papel de la traductora y otorgar también mayor legitimidad a las intervenciones más controvertidas La última y por último, la última de las estrategias es la de metatextualidad que consiste en incluir prólogos, notas al pie u otro tipo de paratexto en los que la traductora explica la finalidad política de su traducción Aunque Levin sí habla de su intervención como traductora feminista en The Super Subscribed no encontramos ningún ejemplo de esta estrategia en la traducción de Tres tristes tigres lo cual contrasta con la práctica de otras traductoras de esta misma corriente ya que a ellas intervenir con fines feministas en la traducción de una obra no tiene sentido si esa intervención no se anuncia Como hemos podido observar en los ejemplos presentados Levin pone en práctica de forma sistemática las estrategias de traducción propuestas por las traductoras feministas aunque sí echamos en falta la presencia de paratextos que acompañen al texto y justifiquen sus decisiones traductoras El ejemplo de Levin sirve para resaltar aún más que las experiencias de quien traduce no se pueden separar de la cultura y el contexto que la rodea Así como que la idea del traductor como un fuente neutro e imparcial es una quimera puesto que traducir implica tomar decisiones a cada momento ya sea de forma consciente o inconsciente En este sentido y para acabar debemos plantearnos cuál es el papel y la responsabilidad de los traductores respecto a la norma y hacia los discursos periféricos y ser capaces de detectar los elementos problemáticos que se presentan como naturales en los discursos imperantes para evitar perpetuados y hasta cuenta cuando veas y hasta una forma que está independiente como junctionar y las otras que a la violencia pero la locabilidad que está muy duplicada porque corra la violencia